Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Me imagino, Susana, que ahí la cabina huele a café, porque hoy tenemos de tres a cuatro grados centígrados menos que el día de ayer. Pero bueno, sigue el frío con presencia de nevadas ahora en regiones más al sur del territorio nacional. El frente frío número once avanza lento sobre la península de Yucatán. Le acompaña una masa de aire polar y una banda de nublados con lluvias y agua nieve que ocurre en zonas altas. Ayer varias localidades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, entre otras entidades, reportaron nevadas. El vórtice o baja fría que generó la primera tormenta invernal se desplaza hacia Texas, mientras que gran parte de la masa de aire polar se mueve hacia mares del Golfo de México y otra parte queda estacionaria en el sector oriental del país. Por otro lado, con la presencia de la banda frontal, se fortalece un disturbio tropical en mares del Pacífico. Aunque pudiera convertirse en ciclón tropical, ya está muy lejos de las costas nacionales. Aquí en la región de Bahía de Banderas, pues ya estamos libres de la banda de nublados que se fue hacia el tour. En el sur, todavía Cuitmala, Cihuatlán y la zona metropolitana de Guadalajara están con cielos nublados. Aquí dominará el sol porque ahora estamos bajo influencia de una masa de aire más seco y fresco, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados centígrados en zonas periféricas, 21 en centros urbanos, de 3 a 4 grados menos que ayer. Así es que protéjase de estos cambios bruscos a fin de evitar gripes.